Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis bien y empezamos las clases. En realidad, esto es una manera de que sigamos pensando cuestiones de actualidad y para nada agota el temario que espero que podamos dar ya a partir de octubre, que todo se haya normalizado bastante y que podamos en algún sentido continuar con la docencia presencial, que es de lo que se trata. De hecho, a los profesores esto de estar trabajando a distancia no nos está gustando todo lo que debiera. Mi objetivo de hoy, vamos a pensar sobre una cuestión de actualidad, y os voy a presentar algo que estaba dentro del temario, que era la cuestión de relacionar cuestiones económicas con política. Sé que a lo mejor esto lo habéis tratado en otros grupos, pero es que me parece de mucha actualidad abordar la relación entre lo que podría ser filosofía política, filosofía económica, más en este momento donde las noticias económicas nos están alertando. Pensemos que ahora mismo ya debemos un año de nuestro trabajo, un año del Producto Interior Bruto ya es deuda que tenemos. Y probablemente en los próximos meses este nivel de endeudamiento se va a incrementar una barbaridad. Esto va a suponer un esfuerzo para todos en los próximos 20-30 años, porque vamos a tener que estar pagando. Esta deuda, de momento nos estamos financiando bien. Esto probablemente Quique Yuc lo explique mucho mejor que yo. Alguna vez hemos discutido sobre estas cuestiones, y mi planteamiento es bastante diferente de lo que pueda él dar también. El problema al final es reflexionar sobre la actualidad, y escapar un poco de este planteamiento más teórico, más político, que nos llevaría a cuestiones muy elevadas, y que más allá de clase, y que estas clases de 20 minutos, se trata de exponer tres ideas, y ver hasta qué punto nos pueden ayudar a pensar sobre cuestiones de actualidad. Hoy os voy a hablar de una corriente filosófico, económico, política, que serían los libertarios. Los libertarios emergen de lo que fue la Escuela Austriaca de Economía, y la Escuela Austriaca de Economía tiene un fundador que es Menger, pero a mí lo que me interesa es que veamos un poco cuáles son las críticas que hacen estos economistas a la economía clásica. Aquí tenéis un pequeño PowerPoint que os puede servir de apoyo a lo que va a ser la clase, y aquí quiero desarrollar solo tres ideas. Primero, es que los economistas son los mejores para acertar las cosas una vez que han sucedido. La crisis de 2008 muy poca gente la vio en las condiciones en las que luego se manifestó. De hecho, algún estudio que se ha hecho, porque es muy divertido de tratar, nos dice que solo aciertan el grado de plausibilidad de cuestiones que intentan anticipar, cuestiones económicas, en prensa, en artículos, es alrededor de un 10%. 10% se acierta de aquello que dicen los economistas. ¿Os imagináis que un médico, que un ingeniero que está haciendo un puente, un arquitecto que hace una casa, acertara solo el 10% de esos proyectos que hace y se le derrumbaran el 90% de los trabajos que realiza? Sin embargo, en economía, seguimos escuchando a los economistas, seguimos debiéndoles pleitesía, incluso, y eso es interesante, cuando ves que en diferentes canales de televisión, diferentes economistas dan soluciones que son contrapuestas, o están analizando en clave opuesta una realidad. Habría incluso un riesgo de que los economistas se hayan convertido en una herramienta más de generar opinión pública. Y esto sería también para tratar en otro tema. Pero lo interesante es, los economistas aciertan un 10% de aquello que dicen, y además, por otro lado, su sistema es eminentemente matemático. Pero esta matemática no siempre tiene por qué aceptar. Por ejemplo, imaginemos que yo organizo un viaje, me quiero ir a París, porque quiero volver a Euro Disney, pasar otros días con las nenas allí, y hago un cálculo de lo que me puede valer el billete para ir a París. Entonces, ¿qué sucede? Que este, justo en las mismas fechas donde yo quiero ir, sin yo tenerlo controlado, pues se reúne el Papa con los jóvenes. Pero es que además, se está celebrando, por ejemplo, un mundial de baloncesto. Pues cuestiones que yo no había controlado en un principio, o cuestiones pueden suponer un cambio en el precio del billete que yo deseaba para irme a ver de nuevo a Euro Disney. La economía depende de tantísimos factores que intentar reducir la economía a cuestiones matemáticas que van a anticipar lo que va a suceder es imposible. ¿Vosotros pensáis que en junio del año pasado los que estaban haciendo levadura pensaban que iban a verse la situación en la que están ahora? Por el papel higiénico. Hay cuestiones que se escapan a la anticipación humana que permiten el funcionamiento de la economía en un sentido u otro. Y estas cuestiones las supieron organizar teóricamente lo que fue la Escuela Austriaca de Economía. Este es el señor que da origen a esta forma de pensar. Karl Menger es el fundador de la Escuela Austriaca y él lo que dice es que hay que rechazar lo que suponga reducir a lo matemático porque la economía es un orden espontáneo. Son relaciones de personas que de alguna manera se organizan para satisfacer las necesidades pero que difícilmente se puede anticipar a través de demostraciones matemáticas. Aquí tenemos, habrá varias expresiones de Von Hayek, uno de los grandes seguidores de Menger, nos dice Von Hayek el orden espontáneo es un mecanismo capaz de recoger y aprovechar un vasto conjunto de conocimientos diseminados y esto es lo importante que ningún organismo planificador central está en situación de aprender o controlar. La economía funciona sola y cualquier intento que hagamos de intentar controlarla supondrá falsear la creatividad del propio sistema. Esto es muy importante porque desde la Escuela Austriaca de Economía como es imposible saber cómo funciona la economía, cómo se va a mover, el gobierno no debería de intervenir en ella porque cualquier intervención está abriendo lo que será una puerta a la tiranía y este aspecto ellos lo tienen muy, 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 muy interiorizado. Ellos se dan cuenta que si la economía no funciona sola habrá problemas y luego al final veremos cómo Von Hayek en algún sentido supo anticipar esta cuestión porque él hablaba de que si el Estado interviene y pone dinero lo que va a suceder es que los consumidores nos endeudaremos a la vez que estamos consumiendo y eso es imposible. Si yo me estoy endeudando y a la vez estoy consumiendo lo que estoy generando es la ilusión de que hay mucho dinero cuando en realidad se está incrementando la deuda. Esto lo llamó burbuja y nosotros ya hemos sabido de sobra lo que es una burbuja y lo que supone el estallido de esa burbuja. Entonces, desde el planteamiento de estos economistas la economía es un orden espontáneo y ir contra ese orden espontáneo supone un ataque frontal a la libertad individual. Entonces, ¿qué es el libertarismo? Es, en primer lugar, una crítica del liberalismo. El liberalismo acepta que hay derechos naturales del ser humano que en algún sentido los autores clásicos como Adam Smith o Locke están defendiendo cuestiones morales de distribución de acceso a las propiedades y que el gobierno en algún sentido tiene que intervenir. Para los libertarios no se debe de intervenir. Tenemos demasiada fe en la razón. Fijaos como aquí lo dice. Tenemos sobrevalorada la capacidad de conocimiento del ser humano. Y el problema es que si queremos ser científicos, el cientismo, el postestructuralismo, todas estas cuestiones, Mars nos ha llevado a un mito colectivo y esto nos lleva a la planificación y la planificación es el recorte alarmante de la libertad de los ciudadanos. Entonces, cualquier intento de controlar el mercado supone totalitarismo. La planificación no puede ibanarse con la libertad individual. Si se planifica la economía, me están planificando mi vida. Entonces, aquí tenemos otra de las frases célebres de Hayek. Cuanto más planifica el Estado, más complicada se le vuelve al individuo su propia planificación porque se están metiendo en mi individualidad. Claro. ¿Cuál era el paradigma para entender la escuela austríaca de economía, su posterior desarrollo y la escuela ética? Es que estaba esto. Ahora mismo, cuando leemos a estos autores que son brillantes, que los lees y son muy seductores, se quedan como demasiado radical en el concepto de libertad. Pero es que eran radicales porque detrás estaba la Unión Soviética. Vosotros sí que recordáis lo que era salir en tren de España, coger el Interrail, llegar a la Alemania Oriental y el Interrail tenía que darse la vuelta. Detrás había unas verjas con unos policías que no podías pasar ahí y allí la economía estaba planificada. Pero la planificación de la economía se asociaba a una reducción de la libertad del individuo. Entonces, los libertarios van a defender que el individuo y su libertad está por encima de todo y en cualquier momento cuando el Estado interviene estamos abriendo la puerta para el totalitarismo. Entonces, estos autores tenían muy claro que cualquier intento de gestión era entrar a esto, era entrar a la Unión Soviética. Para ellos lo importante es que la historia no se puede anticipar porque es una interrelación que es causal entre las acciones con las que los individuos pretenden alcanzar sus propias finalidades y a veces son queridos o a veces no, pero no podemos anticipar eso. Entonces, tenemos que dejar hacer al mercado. Aquí tenemos el sistema de precios es un instrumento de registrador que automáticamente recoge todos los efectos relevantes de las acciones individuales y este sistema de precios es la resultante de todas las decisiones individuales y a su vez su guía. Entonces, al mercado hay que dejarlo funcionar porque si no nos dirigimos hacia lo que Von Hayek llama la fatal arrogancia. esta arrogancia es intentar que el Estado, que los seres humanos, que gente que tiene capacidad de legislar intenten controlar el mercado. Esto se puede hacer a muy corto plazo, pero el mercado siempre acaba imponiendo su forma de vida. Fijaos como ya hasta yo mismo he incorporado estas metáforas del mercado como un organismo vivo, un organismo que se adapta, un organismo darwiniano donde los buenos permanecen y los malos se salen del mercado. Entonces, todas estas cuestiones se las debemos a la escuela austríaca y esta forma de pensar. Pensemos, por ejemplo, una crítica fuerte que hace Von Hayek a la intervención del Estado. El Estado tiene un mecanismo brutal para intervenir en la economía. Son los tipos de interés. Los tipos de interés no solo somos nosotros, yo soy un tipo de interés, no. El tipo de interés es que el Estado puede decidir cuánto se cobra de interés por dejar el dinero en el banco. Entonces, cuando él toma una decisión, me está obligando a que el dinero lo mueva o a que el dinero lo pare. Tenemos que tener muy claro que para Hayek, cuando el gobierno interviene, lo que está haciendo es frenar que el mercado funcione. Recordar cuando nosotros en 2008 mucha gente se le daban grandes préstamos y él seguía consumiendo. Se estaba endeudando, pero consumía. Esto generaba que la economía estuviera hiperacelerada y cuanto más se consumía, más nos íbamos endeudando. Para Hayek está en contra de esta forma de entender la economía. Porque para Hayek lo importante es dejar que este sistema funcione. De hecho, él critica como, fijaos, estaba por acción de él esta expresión, la generación de hoy ha crecido en un mundo donde en la escuela y en la prensa se ha representado el espíritu de la empresa comercial como deshonroso y la consecución de un beneficio como inmoral y donde dar ocupación a 100 personas se considera una explotación, pero sin embargo se tiene por honorable mandar sobre otras tantas. para él el riesgo de tiranía está ahí. Y este sistema de que el Estado intervenga va a generar burbujas, estas burbujas van a estallar y además es un sistema que es maníaco depresivo porque lo que hace es generar dientes de sierra en la economía. Como el Estado interviene lanza la economía cuando el Estado deja de intervenir se hunde, pero a lo mejor porque ya no puede, a lo mejor porque ya... Entonces lo que tenemos que dejar es que la economía funcione porque ¿cuál es el problema? Dice Hayek que las empresas que podrían funcionar bien las empresas que serían eficientes no se les deja trabajar. Si una empresa funciona muy bien pero no tiene ayudas puede ser que la empresa que está recibiendo ayudas venda más pueda vender más barato el mismo producto porque tiene esa ayuda entonces a la empresa eficiente se le salga del mercado cuando de repente cuando ya el Estado ya no puede ayudar estas empresas que estaban viviendo pero no tenían una estructura eficiente como la otra no puede subsistir entonces se dispara el paro se dispara todo y porque se ha faltado a ese orden espontáneo que da la economía entonces aquí vemos que lo importante es que seamos dueños de nosotros mismos lo importante es que el Estado se encargue de lo mínimo y el Estado solo se encargue de defenderme de tener una policía de tener cuestiones básicas porque lo contrario es atacar mi libertad pensemos lo que va a suponer hoy en día todas estas ayudas a ver no sabéis que no me quiero meter en líos y que en realidad lo que está haciendo el Estado son medidas anti desplome de la economía pero todo esto va a tener una serie de consecuencias a medio y largo plazo que los libertarios podrían considerar que no está muy claro el grado de intervencionismo que se está dando ahora mismo entonces en algún sentido ¿qué nos supone el pensamiento de estos autores a día de hoy? los libertarios pues por un lado son una crítica a la posibilidad de que el Estado intervenga sobre nosotros y la forma de intervenir que tiene sobre nuestra economía regulando qué podemos o no podemos comprar regulando qué empresa se mantiene con ayudas o no y en algún sentido desactivando la característica principal del mercado que es la eficiencia esta eficiencia se da recordad en un orden espontáneo no se puede intervenir sobre él y si intervenimos sobre él lo que estamos generando es un mercado dopado con empresas dopadas que no tienen que mostrar su eficiencia sino que simplemente puede darse que una vez que la ayuda se quita la empresa se cierra entonces qué ideas nos tenemos que quedar con la clase de hoy surge un movimiento que será el movimiento libertario esto lo podremos desarrollar mucho más pero que nos está avisando sobre los riesgos de intervenir en economía es para ello lo que buscan es un estado mínimo dirán Osip será trabajar conforme a lo que el mercado de forma espontánea va organizando porque no podemos anticipar lo que el mercado va a hacer no tenemos el poder somos demasiado creídos cuando queremos anticipar cómo va a funcionar el mercado y ese es el espacio de la real libertad del ser humano y la libertad muy importante lo tiene muy claro va junto al concepto de responsabilidad cuanta más libertad tienes mayor responsabilidad y eso se manifiesta también en la cuestión política bueno esta ha sido un poco la preparación la introducción de estas clases a distancia para la web estoy a vuestra disposición espero que la clase os haya interesado lo podemos comentar ya sabéis haremos reuniones a través de Zoom ha sido un placer pasar este ratito con vosotros espero que haya sido todo lo claro que puede ser este tema a través de estas cacharros de distancia y nada un fuerte abrazo y nos vemos en breve chau 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 Gracias por ver el video